Seguir aprendiendo. Y ahora vamos a continuar con esto que se llama El Padre Nuestro de Constelaciones Familiarias. Adivinen quién lo escribió. De poder seguir apoyando el conocimiento a través de lo que se me ocurre, de lo que me llega, de lo que voy aprendiendo en el camino. Bueno, entonces el Padre Nuestro de Constelaciones Familiarias. Y vamos a empezar con este mudra, el Sunya Mudra, el mudra celeste, para problemas y molestias que tienen que ver con el oído. Atenúa el dolor y cura casi todo lo del oído. Entonces el mudra es el dedo medio. No sé por qué yo insisto en que sea mi dedo anular. Seguramente hay otro mudra. Si lo hay, no lo recuerdo, lo voy a investigar o ya saldrá por sí. Pero este es el dedo medio, después del índice. Aquí está el índice, aquí está el medio. Acá está el anular y acá está el meñique. El dedo medio, la yema, toca la yema del pulgar. Y nos damos unos segundos para hacerlo, para fijarnos en nuestra respiración. A veces sí es bueno decir, respira, porque la persona está en shock y hay que darle la orden de que respire. Pero cuando estamos haciendo ejercicios, más bien es, fíjense en su respiración. Y más cuando estamos haciendo meditación. Entonces, y ya les decía que a veces mis dedos no quedan derechos. Entonces yo lo que hago es me apoyo con la otra mano. Y este ya sería otro mudra, porque los dedos de una mano tocan los dedos de la otra. No sé, no sé cómo se llama, no importa. Yo lo que estoy haciendo es ayudarme a tener derechos rectos los otros dedos, que no son el medio y el pulgar. Inhalamos profundo. Y exhalamos. Y abrimos la boca. Y movemos la quijada. Y movemos el cuello. Hoy en la mañana estuve en un curso, en un taller. Y la maestra decía, nos pregunta a todos qué fruta nos gustaba. Y después, me dicen, muy bien, somos una licuadora. Abran, pongan su mano en la cabeza, abran la licuadora y la abrimos. Y echamos la fruta de nuestra selección, elección. Yo puse banano con jugo de naranja. Y entonces, ponemos la tapa y vamos a empezar a licuar esa fruta en la cabeza. Y dije, uy, qué interesante. Sentirme, verme como una licuadora es diferente a mover la cabeza. Entonces, somos una licuadora. Y bueno, resulta que las frutas ya pasaron a los hombros. Entonces, mueven los hombros como gusten. Hacia adelante y hacia atrás. En círculo igual o en círculo disparejo. Y luego a los brazos. Y movemos los dedos porque estamos licuando esa fruta. Y entonces, el torso, sigue el torso y giramos y podemos hacer hacia adelante y hacia atrás. Y la maestra recordó que cuando fue a México por primera vez, en una de las playas, se acercaron unos niños. Y dicen, por un peso le movemos la panza. Y la hacen como serpiente, muy interesante. Ellos, ¿cómo aprendieron a hacerlo? No sé. Y bueno, después las caderas y después las piernas y nos sentamos en los glúteos. Estamos licuando ahí en esa parte y después las piernas y después integrar los pies y todo el cuerpo. Es una licuadora. Bien. Ya que licuamos el jugo, ya no lo tomamos. Continuamos. Ancestros nuestros, que están en los cielos y por doquier, santificadas sean sus vidas, así en la tierra como en el cielo. Y puesto que ustedes están muertos. Yo hago un, esto iba. Y después nos contaremos. Soberentemente Inclinamos Nuestra cabeza Por favor Pensando en esos ancestros Antepasados nuestros Que ya dejaron este plano Que murieron Dejaron su cuerpo Sin embargo, viven en nuestros corazones En mi caso Mi padre, mi madre Por supuesto, mis abuelos La mayoría de los tíos Solo queda uno Y mi hermana Y mis hermanos no nacidos Reverentemente me inclino Ante ustedes Honrando la que fue Su vida Y respetando El que fue su destino Y desde donde estén Por favor Mándenme su amor Y sus bendiciones Y perdónenme Si traiciono la lealtad A nuestro sistema familiar Ustedes son los grandes Los mayores Y yo solo soy la pequeña La menor Tomo de ustedes Lo que me den Les pido también Que vean Con buenos ojos Si mi destino Es distinto al de ustedes Al poner orden Al poner orden En el sistema De la familia Al reubicar vínculos De pertenencia E incluir a los excluidos Al tomar la vida Como me fue dada Y equilibrar así El tomar Y el dar Al respetar el destino Al respetar el destino El fate En inglés De donde viene La palabra Fatalidad Ningú Dos palabras Destino Destino Con mayúscula Que no podemos cambiar La persona que nace Con discapacidad Física O algún reto Emocional Ahora con Tantos Síndromes Espectros El autismo El Asperger Trastornos De déficit De atención Que desde mi punto De vista Todos tienen que ver Con situaciones Trágicas Dentro del sistema Familiar Con excluidos Y con Muertes Trágicas Creo que ya lo dije Y con bebés No nacidos El trastorno De déficit De atención Desde mi punto De vista Papá o mamá O los dos En conjunto Tuvieron bebés Que no nacieron Y el hijo Que se queda En la vida Se comporta Como dos o tres Personas Bien Carla Si hay alguna duda Nada más diga Y yo entiendo Y guardo silencio Entendido maestra Integrar a todos Al respetar el destino Fate O el Hado Hado Significa la divinidad O fuerza desconocida Hipotética Que rige la vida De una persona De repente Recordé esta palabra No recuerdo por qué Y claro No la usamos Con tanta frecuencia Sin embargo Es interesante El Hado En los Filos Parano Es Encadenadas Con otras Que necesariamente Producen su efecto Google Ya Algunas personas Le dicen San Google Otros Dios Google Y yo Solo le digo Google Esto sería El equivalente A lealtades Familiares Una serie De causas Tan encadenadas Unas con otras Que necesariamente Producen su efecto Lealtades Familiares Implicaciones Al respetar El destino Fate Hado O el sino El sino También Es una palabra Que no la usamos En este contexto Que significa Hado Suerte Destino Azar De todos Y cada uno De los miembros De la propia Y de Aquí falta De la propia Familia Y de toda La humanidad De la propia Familia Es de Constelaciones Familiares Por supuesto Que esté implícito Que cuando yo Respeto a mi Familia Por añadidura Sin ningún Problema Voy a poder Respetar El destino El sino El hado Suerte Destino Azar De todos Y cada una De las personas Que habitan En este planeta Y por eso Y de toda La humanidad Coloque el CFF Constelaciones Familiares Fenomenológicas Es decir Seguimos ampliando La mirada El señor Hellinger Abrió el camino ¿Sí? Que si lo abrió Y ahora Es todavía Más Expansivo Y quizá Después Podamos decir Respetar El destino De la galaxia De los planetas En fin Wayne Dyer Escribe un libro Que dice The sky Is the limit El cielo Es el límite Y ahora resulta Que ni siquiera El cielo Hay algo Mucho más Grande Después del cielo Somos Somos como Las hormiguitas Que tal vez No nos damos cuenta De todo Lo demás Que existe Y si caigo En la tentación De verme Como la víctima Ayúdenme Por favor A salir De ese rol Y si caigo En la tentación De verme Como la Perpetradora Ayúdenme Por favor A salir De ese rol Y si caigo En la tentación De verme Como la salvadora Ayúdenme Por favor A salir De ese rol Y líbrenme Por favor De la Arrogancia Al adjudicarme Destinos Que no son Los míos Hacemos Este mudra El murti Que sirve Para la Relajación Y el antídoto Para la Mente Embotada Están Los dedos Entrelazados La mano Derecha Están Del pulgar De la mano Izquierna Los meñiques Están Alargados Y bajamos Los hombros Yo descubro Que mis hombros Están Los levanté Los bajo Y cierro Los ojos Y me permito Que esta Información Vaya Bajando Porque de ustedes Es el reino Y la gloria De lo que fue Ha sido Es Y será Por los siglos De los siglos Por los hijos De los hijos Eso lo dijo Un alumno Sebastián Amén Y es Amén No Amén Me encanta Si no le ponemos El acento La tilde Es Amén Lo cual es El mandato Lo cual es Una petición Lo cual es Una utopía También a veces Gloria Bien ¿Alguna Pregunta Comentario Maestra En el chat No hay ninguno Tampoco Hay ninguna Abro Abro espacio No Ningún comentario Continuamos Entonces Porque sigue Ahora El Adivinen Por lo pronto Este mudra Que ya lo Conocemos Este mudra Que es Tiene texto Bueno El mudra De la Concentración El pulgar Y el índice Están juntos Los demás Se quedan Como Libres Entonces Quedan Como Como si Estuvieran Están Relajados Y eso Hace que Estén Doblados O Como Formando Una especie De Semicírculo Y pasa Un vehículo Aquí Donde Vivo Quiere Que hay Movimiento En nuestras Cabecitas Y en Nuestra Vida Y eso Es muy Bello Y lo Interesante Es que Estamos Tranquilos Haciendo Este mudra Y sin Sin embargo Algo Se mueve Dijo Galileo Y sin Embargo Se mueve Refiriéndose A la Tierra Que giraba Alrededor Del sol Y no A la Inversa Como Creían La Gente Que El sol Era el Que Giraba Y Fue Quemado Lo Quemaron Porque No Estuvieron De Acuerdo Con 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 Ese Descubrimiento Porque Contradecía La Filosofía Religiosa De aquel Entonces De la Iglesia Católica Entonces Vamos a Descubrir Que Esto De Y sin Embargo Se mueve La Vida Se mueve A pesar Nuestro Y va Depender De Mí Si me Muevo Con Ella De Otra Manera O Si Me Aferro A No Moverme Y La Vida De Cualquier Manera Se Mueve Les He Compartido Que Cuando Yo Llego A Constelaciones Yo Llego A Ver Cambios En Mí Y Dije Esto Es Bueno Si Yo Estoy Cambiando Que Puedo Ser Tan Arrogante Tan Orgullosa Tan Yo Lo Sé Todo Y Empecé A Compartirlo Y eso Fue Hace Veinte Años Ya Hace El Tiempo Bien Vamos a Continuar El Padre Nuestro De Constelaciones Familiares Fenomenológicas Por Gloria Irma Esto se me Ocurrió El año Pasado Cuando Compartí Esto De Las El Padre Nuestro Dije Bueno Ya Cuando lo Escribí Yo No Había Captado Que Mi Camino Era Lo Fenomenológico Hacer Evidente Lo Evidente Lo Obvio Entonces A que me Refiero Con lo Obvio Estoy En Una Sesión Privada Y Un Sancudo Empieza En Mi O Y La Pregunta A la Pareja Y Me Dicen No Él y Ella Dicen No No Nadie No Ni Viajar Tampoco En Avión Y De Repente Siento Que En El Pie El Sancudo Me Pica Y Digo Disculpen Picaduras Alguna Índole Y Me El Joven Dice Mi Abuelo Perdón Mi Bisabuelo Fue Encantador De Serpientes Esto Fue En México Lo Contrataban Para Que Llamara A Las Serpientes Él Las Metía En Unos Sacos Para Que El Ganado Cuando Pasara Por Esa Tierra No Las Matara Se Dejó Picar Por Serpientes Descubrió Antídoto Contra La Picadura De Serpiente Entonces Para Él El Mensaje Que Esa Sesión Tenía Era Él Necesitaba Conectarse Con Sus Raíces Nativas Porque Ya Se Estaba Convirtiendo En Un Gran Comerciante Fijándose Solo En El Dinero En La Plata En Tener Y Tener Y Tener Más Sin Respeto Hacia La Vida No Sé Qué Fue De Esta Pareja Con Que Estén Bien Ya El Matrimonio En Sí Ya No Estaba Funcionando Sí Sin Embargo Para Mí Fue Obvio Que El Sancudo Tenía Un Mensaje Para Mí Entonces Eso Obvio Que Para Muchos Apenas Empieza A Ser Obvio Lo Vamos Viendo Cada Vez Más Y Va Siendo Cada Vez Más Obvio Por Ejemplo Entra Pasa Otro Vehículo Entonces Sigue Habiendo Movimiento Y Algo Pesa Y Cae Por Su Propio Peso Bien Ancestros Nuestros Que Están En Los Cielos Y Por Do Quier Santificadas Sean Sus Vidas Así En La Tierra Como En El Cielo Y Ya Que Ustedes Están Muertos Y Yo Aún Estoy Viva Y Aunque Después Nos Encontraremos Todavía No Ahora Reverentemente Volvemos A hacer Una Reverencia Por Favor Y Ahora Podemos Hacerla También Pensando No Solo En Familiares Que Ya Dejaron Este Plano Físico Ahora En Amistades Compañeros Amigos Y Vamos A Ampliarlo Y Vamos A Inclinar Nuestra Cabeza A Las Personas Que Han Estado En Guerras Actualmente Y Han Muerto De Manera Trágica O Por Su Trabajo Se Enfrentan A Esa Situación Diego Me Y Murió El Policía Y Entonces Cuando te Toca Aunque Te Quites Y Cuando No Te Toca Aunque Te Pongas Y Dice Que El Asesino Se Quitó La Máscara La Mascarilla Que Traía O Paso Montaña Creo Se Llaman Y Salió Y Los Demás Policías Lo Dejaron Ir Porque Pensaron Que Estaban Liberando A Los A Los Reos A Los Que Estaban Allí En Esa Situación Entonces Abramos Nuestro Corazón A Esas Personas Que Ya Dejaron Este Plano De Manera Trágica O Como Sea Que Haya Sido A Través De Una Enfermedad A Través De Un Accidente Enfermedad Y El Griega Tuve Un Reyes Que Decía Que La Mitología De Un Pueblo Era La Religión De Ese Pueblo Y Dije Uy Dios Mío Entonces Si Estamos Hablando De la Mitología Griega Podemos Hablar De la Mitología Budista De la Mitología Católica Y Ya Estamos Incursionando En otros Terrenos Ampliando Nuestra Mirada Con Mucho Respeto Entonces La Mitología Griega Y Una Historia De Por Que Tenemos Los Años De Vida Que Tenemos Cada Uno De Nosotros Y Tiene Que Ver Con Tres Hermanas Tejedoras Una Que Hila El Hilo La Otra Lo Jala Y La Otra Lo Corta Y Entonces Hay Hilos Muy Cortos Y Hay Hilos Muy Largos Y Hilos Las Personas Que Vamos A Vivir Mucho Tiempo En Este Planeta Es Porque Nuestro Hilo Al Hermana Que Cortaba Se Le Fue Se Distrajo Y Nos Dejó Mucho Hilo Es Interesante Entonces Inclinamos Nuestra Cabeza Ante Los Que Ya Se Adelantar Porque Eso Lo Que Sucede Yo Recuerdo Que Mi Madre Decía Y Si Se Muere Mi Hermana Yo No Lo No Vi Que Era Una Advertencia Una Una Alerta De Que De Que Las Hermanas También Se Mueren Murió Esa Hermana Antes Que Ella Como En Mi Caso Mi Hermana Murió Antes Que Yo Y Yo Pensaba No Es Si Se Muere Mamá No Se Lo Dije Es Cuando Se Muera Y Bueno No Lo Vi Venir Y Va Haber Muchas Cosas Que No Vamos A Ver Venir La Diferencia Es Que El Conocimiento Que Estamos Adquiriendo Que Estamos Destapando Desempolvando Nos Va A Ayudar Para Esas Tambaleas Esas Licuadas Que Nos Da La Vida Podamos Caer Bien Parados Como Los Gatos Me Inclino Ante Ustedes Honrando La Que Fue Su vida Y Respetando El Que Fue Su Destino Y Desde Donde Estén Por Favor Mándenme Su Amor Sus Bendiciones Y Ayúdenme Se Los Pido Por Favor Ayúdenme A Traicionar La Lealtad A Mis Y No A Ustedes Por No poder cumplir sus expectativas o me traiciono yo al no poder cumplir las mías, mis sueños. El señor Hellinger nos menciona que para ser feliz hay que traicionar al sistema familiar. Traducción, hacerlo diferente. Si vengo de una familia que tiene mucha plata, yo no voy a tener. Si vengo de una familia que no tiene plata, yo voy a tener. Por decir, dar un ejemplo, es decir, solo hacerlo diferente. Si mis abuelos no sabían leer y escribir y mis padres tampoco, que es el conocí, he conocido gente, que es el caso, entonces yo digo, vean con buenos ojos si yo traiciono, si yo aprendo a escribir, si aprendo a leer, si estudio, si lo hago diferente. Entonces, la felicidad es traicionar, hacerlo diferente. Así traduzco yo, traiciono al sistema familiar. Ustedes son los grandes, los mayores, y yo solo soy la pequeña, la menor. Tomo de ustedes lo que me llegó a través de ustedes. Primero, la vida. Después, todo lo demás. El contexto donde nazco, lenguaje, país, creencias, religión, actitudes, raza, color de piel, de ojos, enfermedades, gustos, disgustos, preferencias, carácter, personalidad, temperamento. Profesión, tipo de trabajo, de sangre, el nivel socioeconómico, educativo, cultural. Si me caso o no, si tengo hijos o no, si me divorcio o no, si me vivo o no. Trabajé con una familia que, como él venía de una familia donde los hombres morían jóvenes, él le insistía a su esposa que él iba a morir joven. Y la mujer se preparó y estudió y resulta que sigue vivo el señor. Ya tiene más de 50 años. Hay destinos que parecen que son con mayúscula, que no puedo cambiar. Sin embargo, cuando le digo sí a la situación, puedo cambiar aquello. Él no pretendía quedarse en la vida y entonces la esposa decía, hey, estás, que te mueres y te mueres y no te has muerto. Un poquito parafraseando la canción de y estás, que te vas y te vas y no te has ido. Ella le cantaba y estás, que te mueres y te mueres y no te mueres. Entonces fue ayudarlo a saber que gracias a la aceptación de la posibilidad de que él muriera joven, resulta que se quedó en la vida. También conocí a otra señora que ella decía que se iba a casar con un viudo o un divorciado. ¿Por qué? Porque la madre había enviudado y se había casado con otro viudo y se había divorciado. Y ella no había visto que la, que estaba siguiendo a su mamá. Ahora sí, el lugar en la familia, el número de hija que soy, que tengo, por ejemplo, ser la cuatro de once de mi papá y la cinco de doce de mi mamá. Algunos podemos, podemos, bueno, algunas personas pueden, podemos tener dos lugares, uno con papá y otro con mamá. Así queda claro eso de dos lugares, uno con papá y otro con mamá. Soy la cinco de mamá de doce y la cuatro de once de mamá. O recuerdo que ella era la segunda de su mamá. Y yo pensé, él, el papá de esta joven, es un buen ejemplo de alguien que está al servicio de la vida. Recuerden, dejamos de juzgar y tomamos la vida como nos fue dada. Entonces, si ese hombre se hubiera detenido en el número cuarenta y cuatro, esa joven, profesionista, simpática, agradable, honrada e íntegra, no hubiera nacido. ¿Va quedando claro? Agradecemos que papá estás lidiando con su peso, vamos a hacer el surilla. Elimina, eliminación de grasas, es, aquí lo tienen. El pulgar está sobre la segunda falange del dedo anular. Los demás dedos están rectos. Y aquí me gusta decir, sobrepeso no solo físico, un sobrepeso emocional, sobrepeso de ideas. Vamos a soltar lo que no es nuestro. Inhalen, fíjense en su respiración, por favor. Y lo que hayan olvidado hacer la semana pasada, recuerden hacerlo esta semana. Como agradecer, como decirle a ese ser querido, te quiero. Me eres importante. Gracias por estar en mi vida. Y ya las cosas mundanas de, no sé, comprar cosas, arreglar cosas, bueno, también hay que hacerlo. La parte fenomenológica, por eso lo estoy diciendo. Por cierto, el otro día, una joven tuvo un reto con su esposo, con su novio amante, con su ser amado. Y recordé una oración que es de Florence Shivel, en el libro El juego que todos jugamos. Y yo la amplié. Es, creo que viene de ahí, espero tener la cita correcta. Dice que si él es para mí, yo para él, que así sea. Y si no, que él encuentre a quien sí es para él, y yo encuentre a quien sí es para mí. Ahí va Gloria con sus añadiduras. Y dice, si él es para mí, si ella es para mí, en un amor que nutre, que enaltece, que perdona, que enseña, que acoge, que protege, que ama, que así sea. Y si no, que él, ella, él, encuentre quien sí es para él, y yo encuentre quien sí es para mí. Y lo compartí en los chats. Y alguien en privado me responde, Gloria, usted como siempre, leyendo mentes. Muchas gracias. Bueno, estamos en este camino, y todos pasamos por lo mismo. Y lo pueden ampliar esta oración, este rezo, al trabajo. Si este trabajo es para mí, en un, en una actividad que enaltece, que enorgullece, que, que nos hace sentir bien, que así sea. Y si no, que llegue el trabajo que es para mí. El, el estudio, las amistades, las actividades, el lugar donde vivo. Y, y es cuando digo, ni tú ni yo. Es decir, yo no me, en México decimos, me amacho, me, ay, tiene que ser como yo digo, y tiene que ser él, o ese trabajo, o esa actividad. Y digo, no, aquí ni tú ni yo. Es, vamos a dejarlo a eso grande, que sí existe, a esas grandes fuerzas que existen. Que el señor Hellinger dejó de dominarlo como Dios, y le llamó las grandes fuerzas. parece ser que es todavía más grande que, que, bueno, no sé, no sé si sea más grande, o igual de grande, solo que son situaciones que, que no podemos hacer que sean de diferente manera. Por ejemplo, el viernes acompañé a un, hay colega, alumno, maestro mío, a comprar algo, panel solar. Llegamos a un acuerdo y puse yo la plata. Entonces, al día siguiente me dice, Gloria, me llama. Gloria, ya estoy en, 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 aquí en la tienda, voy a devolverlo. Es mucho dinero, es mucha plata. Yo estaba en otro lugar. De hecho, estaba con Carla, en Naranjo. Y por eso me, 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 me entretuve un rato, Carla, porque sigo en mi trabajo apoyando a otros. Y le digo, ¿sabes qué? Porque yo tenía que estar ahí presente. Que, le digo, imposible. Yo estoy a kilómetros de distancia, a horas de distancia de donde usted está. Y sabe que es momento de enfrentarnos a nuestros miedos. Decirle sí. Y la inversión vale la pena. Y lo nuevo vale la pena. Y si le digo, si hubiera sido para apostar, para drogas, para alcohol, no, ahí sí. No, no, no es mi camino ese. Entonces, para apoyarnos de otra manera, por supuesto. Pero ese es un buen ejemplo de fuerzas mayores. de la sincronía, de, y qué dicha que no estuve porque, eh, le digo, ¿sabe qué? Ponga a conectar todas sus baterías, todas sus pilas, y vamos a ayudarnos de esa manera. Ese es un buen ejemplo de fuerzas mayores. También les pido que vean con buenos ojos si mi destino es distinto al de ustedes, al sí poder poner primero orden en el sistema. donde yo sí pueda poner orden en mi corazón, al ver a mi papá como mi papá, a mi mamá como mi mamá, verlos como los grandes, como los mayores, ver a mis hijos como mis hijos, a mi pareja como mi pareja, ver a mis hermanos como mis hermanos. Me llama alguien más y me dice Gloria, resulta que una chica tiene un novio y la mamá se involucró con este novio. Y yo digo, mira, la mamá está viendo a la hija como hermana, quizá como rival. Y luego me dice, parece que esta chica está embarazada. Y yo, ay, mira, la chica lo está haciendo por la mamá. La mamá ya no puede tener hijos, ella lo hace por la mamá. Entonces, aquí es, me ubico como hija, como hermana, como tía, como mamá, si es que es mi rol. Señor, y me ubico. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces los padres colocamos a los hijos como parejas energéticas, como compañeros, como hermanos. Y entonces la petición es, hey, vean con buenos ojos si yo pongo orden en mi corazón. A ustedes los respeto porque resulta que el tío a lo mejor ve a la sobrina como rival y la ve como hermana menor y no es la hermana menor. Entonces, yo, siendo esa sobrina, me ubico como sobrina, como nieta, como hija. Es muy interesante y es como descubrir, es descubrir un mundo nuevo. El mundo de la reconciliación, de ocupar mi lugar, de estar donde debo estar, con quien debo estar, como debo estar. No desde un deber impositivo, sino un deber desde el corazón, de que yo no sé que mi lugar es en Costa Rica. Iré a otros países. He estado en otros países. Regresaré a México n veces, por supuesto. Regresaré a Estados Unidos. Y regresaré o iré a otros países. Mi lugar es en Costa Rica. Así es. Como es el lugar de muchas otras personas. Dos. Recuerde que son cuatro los principios de los órdenes del amor para el señor Hellinger y Gloria incluye lo fenomenológico, incluye el quinto. Bien, en segundo, al incluir a los excluidos y de esta manera restablecer los vínculos de pertenencia. Para pertenecer somos capaces de matar, de morir, de enfermarnos. Para pertenecer. Y cuando me inculca, no necesito enfermarme, no necesito tomar el lugar del otro. Y recuerden que cuando ven estos discos, es porque voy a explicar, incluir a los no nacidos, no reconocidos, a los que murieron de menos, a los excluidos. Una joven llegó a una sesión que porque tenía dificultades en el trabajo. Y en las preguntas que hago, resulta que ella tenía otros hermanos por parte del papá, tenía cuarenta y un hermanos y no los reconocía a ella. Entonces le dije, bueno, no reconoces a tus hermanos, ahí vas a seguir teniendo dificultades en tus trabajos. Y bueno, tuve la oportunidad de una chica, viene a sesión privada con su mamá, resulta que tiene sus amistades de la escuela, del colegio y la abandonan en pares. Y haciendo el movimiento, resulta que ella tiene dos hermanos mayores por parte de su papá, que ella dice, no son mis hermanos. Yo disculpa, tu padre tuvo otros dos hijos con otra señora, sí. Bueno, son tus hermanos. No, yo los rechazo. Le digo, bueno, te van a seguir rechazando y en pares. Y me dice, no, Gloria, quiero conocer a mis hermanos. ¿Puedo enviarle un mensaje a mi papá? Sí, claro. Y el papá le respondió que ella iba a concretar, concertar la cita para que ella conociera a sus hermanos mayores. Es que es todo en el sistema. Tres, al tomar la vida como me fue dada y equilibrar así, el tomar y el dar, ahí está el asterisco, tomar. Tomo la vida como me fue dada, tomar, no recibir, no recibo la vida como me fue dada. Tomar es activo y no me refiero al tomar de beber, me refiero al tomar de agarrar, de aprender, de hacer lo mío. Recibir es pasivo, la tomo y ahora me hago cargo de ella. Porque el señor Hellinger en inglés decía, I take life as it is given to me. Y de ahí mi insistencia en tomo la vida como me fue dada. Y bueno, no solo él, mi primera maestra, Carola Diduch, también nos enseñó esa frase de, tomo la vida como me fue dada. Recuerden, tomar es activo. Cuando tomo, no hay posibilidades de rechazo. Cuando lo recibo, puedo decir, no, no lo quiero. No, aquí la tomo como me fue dada. El destino es fe. En realidad, recuerdo, fuerza desconocida, hipotética que rige la vida de una persona. Y aquí debía haber escrito el destino mayor. El hado entre los filósofos paganos, serie de causas tan encadenadas unas con otras que necesariamente producen su efecto. Al respetar el destino, fate, hado o el sino, hado, suerte, destino, azar, destino, fate, hado, sino, suerte, azar, de todos y cada uno de los miembros de mi familia y de toda la humanidad. Al desinterrumpir, aquí está otra vez el asterisco, el movimiento interrumpido hacia mamá, papá y todos y cada uno de los miembros de mi familia. De esta joven que les menciono, había una interrupción hacia sus hermanos mayores. Y resulta que tenía un hermano mayor por parte de su mamá que no nació. Entonces, muchas interrupciones. En verdad, caras vemos, corazones no sabemos. Caras vemos, corazones no conocemos. Por eso dejamos de juzgar. Recuerdo que leí una vez que un hombre se sube a un bus, transporte público, con cinco niños y él va meditabundo y los niños corriendo en el autobús. Y una señora le dice, señor, atienda a sus hijos. Y él despierta y sale de ese ensimismamiento y dice, perdón, acaba de morir mi esposa. No sabemos lo que está en el corazón. ¿Hay algo, Carla? Sí, hay una consulta en el chat. ¿Se la leo? ¿Qué pasa al respecto? Por favor. Voy de nuevo. ¿Qué pasa al respecto con enfermedades terminales? Personas con enfermedad continua en la familia, también los hipocondriacos. Bueno. Recuerden que para pertenecer hay que enfermarse, matar, morir. Bueno, los hipocondriacos, si vienen de una familia donde todos se enferman, esa persona, esa persona, ese hijo, esa hija, va a ser hipocondriaco para pertenecer. Y las enfermedades terminales, disculpen, la vida es una enfermedad terminal. Estoy diciendo lo obvio. Nacemos para morir. De muchas maneras, morir en el crecimiento, la ropa que me quedaba ya no me queda, morir en los pensamientos, voy adquiriendo conocimientos y morir de manera física, dejar el cuerpo físico. Entonces, cuando decimos que tiene una enfermedad terminal, yo en mi interior, porque no estamos en sesión de terapia, de sanación, me río para mis adentros y digo, es que la vida es una enfermedad terminal. La diferencia es cómo vamos a terminar. ¿Y qué sucede? Recuerden que fue con Valesca que yo me gustó esto de nacemos en clanes. Entonces, resulta que eso de nacer en clan es voy a nacer en una familia donde todos somos parecidos y vivimos las mismas experiencias. Y entonces, si es la adicción, si es el alcoholismo, si es el hacer mucho dinero, si es el buscar la sanación, en fin, siempre va a haber uno, dice el señor Hellinger, siempre en la familia va a haber un buscador, alguien que va a pretender estar de otra manera. Es el doctor, es el maestro, el psicólogo, los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, que van a, claro, siempre va a haber excepciones aún en esas profesiones, va a haber gente que no va a querer cambiar la situación. Sin embargo, siempre en la familia hay una persona que busca sanar. Entonces, si yo nazco en una familia donde hay enfermedades terminales, aunque ya sé que la vida es una enfermedad terminal para todos, es que quiere decir que algo tengo que trabajar ahí. Recuerdo un hombre que estaba comentando que los hombres en su familia cuando llegué, pasaban los 50 años, morían de infarto al corazón. Y mientras él estaba platicando, yo veía en mi cabeza una imagen de un, le llaman pastizal, creo, crecían elotes, maíz, mazorcas. Entonces, vi a un hombre, en mi imaginación, se me presentó esa imagen, que estaba alargando la mano y cortando un elote, una mazorca, maíz. Entonces, yo le comento esta imagen que se me apareció mientras él platicaba, me dice Gloria, mi abuelo estaba en su finca, estaba cortando un maíz cuando le dispararon para robarle. Entonces, se quedó y le dispararon directo al corazón y murió instantáneo. Se quedó ese trauma, ese dolor profundo sin procesar y los posteriores, los hombres, morían alrededor de la misma edad que el bisabuelo lo habían matado. Por eso las constelaciones vienen a responder a muchísimas cuestiones que la medicina alópata no lo hace. Sí, recuerdo que una vez un caballero llega a la sesión conmigo, me dice Gloria, mi doctora me dijo que yo tenía que constelar. Tengo problemas de corazón, de digestión y problemas de hígado. Y en eso le pregunto qué le pasó a los cinco, a los trece y a los quince. Por decir, no recuerdo con exactitud, a los cinco vio como el papá golpeaba fuertemente a su mamá. Ahí se instaló el problema cardíaco. A los trece murió la tía que fungió como mamá para él. Ahí se instaló el problema digestivo. Y no recuerdo cuál fue la tercera cosa que se instaló cuando él tenía trece, catorce años. Entonces, los traumas y trauma por definición es un evento, un suceso que puede ser recurrente y que yo me siento impotente para solucionar o puede ser algo repentino, como imagínense en la tienda ver que disparan a un policía y se me instala un trauma ahí. Entonces, esos traumas que se han instalado en el sistema familiar es lo que venimos a sacar a la luz en los movimientos de constelaciones familiares y constelaciones familiares fenomenológicas. ¿Va quedando más claro? No hay más preguntas, maestra, en el chat. Quedó clara la explicación porque me los llevé de paseo por el bosque. Para buscar explicar esto de las enfermedades terminales y los hipocondriacos. Y aquí vamos a buscar que a los hipocondriacos los vamos a respetar. Y si se sienten morir, vamos a respetar ese sentir morir. De hecho, el otro día caminando yo iba a otro lugar y dije, Dios mío, me siento morir. ¿Qué me pasa? Digo, está bien que tengo pánico escénico. Era cuando ya íbamos a hacer otra entrevista para compartirla en YouTube con Milena y con Elieff y conversando con otra amiga, me dice, Gloria, así me siento yo muchas veces. Y digo, Dios mío, qué fuerte. ¿Maestra? ¿Carla? Preguntan si cualquier enfermedad es algo que se viene a sanar. Sí. Cualquier enfermedad o cualquier situación. Por ejemplo, me escribe otra persona y me dice, Doña Gloria, tenemos cuatro fugas en la casa. Y le pregunté a él qué le pasó a los cuatro años y qué le pasó a su esposa a los 40 años. Porque cuando dijo cuatro, yo vi las fugas como en esquinas, como si fuera un cero. Me dice, a los cuatro años yo estaba muy ilusionado de que iba a ver a mi papá y vamos a ver acá en Costa Rica los escenarios. Era diciembre y íbamos a ir a un lugar donde había exhibición de Navidad. Y nunca llegó mi papá. Digo, es momento de sanarlo. Este hombre ya tiene más de 50 años. Ya es momento de soltar. Claro, me lo digo a mí misma, no nada más se los digo a ustedes. Porque a mí se han instalado algunos traumas. Y me dice, le voy a preguntar a mi esposa. Es matrimonio segundo para los dos. Y dice ella que cuando ella tenía 40 años se divorció del padre de sus hijos. Y había que volver a hacer un cierre ahí y ella estar tranquila con que había hecho lo correcto para ella y para él y para los hijos. Entonces, lo que quiero decir es que lo que sucede todo, absolutamente todo, es para sanar. Para ver hacia el pasado, verme en el presente y dirigirme hacia el futuro. Es una constante. Dicen que el tiempo no existe, que es una fabricación del ser humano. De acuerdo, dentro de esos recuerdos hay que traerlos al presente porque son un eterno presente no resuelto. Aunque haya sucedido hace 700 años. Como les conté, una señora que me dio negocio que fracasa y estoy lista para vender donde vivo y no la quiero comprar. Mientras ella narraba eso, yo veía el gladiador quemando chozas y saqueando casas, los templarios al servicio del Papa. Le narro esa imagen. Me dice, Gloria, tengo información de mi árbol genealógico hasta 1300. Y un familiar mío fue templario del Papa. Digo, bueno, vamos a decirles a las víctimas de ese familiar tuyo que descansen en paz, que se vayan a la luz. Que ese enojo que vivieron, ese miedo al vivir ese saqueo, esa destrucción de sus casas. Y dije, chozas no en afán peyorativos, sino por el material y con las antorchas quemaban las palmas. Entonces, el techo de las casas. Y le pedí que lo hiciera durante nueve días seguidos. La señora cubana que vivía en Estados Unidos, por cierto, regresa al año siguiente y me dice, Gloria, no se acuerda de mí. Digo, disculpe, no. Dice, ya vendí mi negocio y ya pude poner un negocio, ya vendí mi casa, solo vine a agradecerle. Entonces, lo no resuelto en todos los sistemas familiares se va a repetir. Hasta que el señor Hellinger, gracias a la ayuda de otros, llega primero a constelaciones familiares. Bueno, llegó a muchas otras, recordemos a muchas otras corrientes psicológicas de estudio. Empezando por dinámicas de grupo, el psicoanálisis y otras tantas. Y después llega a constelaciones familiares y él aporta los principios que ahora estamos compartiendo. Que eso fue allá por los años 80. Y son 44 años de camino, principios de los 80. En 1900, perdón, en el 2004, en la Ciudad de México, se celebraron los primeros 10 años de constelaciones familiares. No fue el señor Hellinger que los llevó a la Ciudad de México, fue Lawrence West, discípulo directo del señor Hellinger. Entonces, lo que él sí fue celebrar esos primeros 10 años, 2004, 2014, 20 años, 2024, 30 años en México, en el país. En Costa Rica, no son 30 años, si yo ya tengo 15 años acá y desde hace más de 15 años, gente ya había venido a Costa Rica a facilitar constelaciones. Estamos hablando de cerca de 20 años para Costa Rica. No sé de otros países. Entonces, todo esto para compartirles que lo no resuelto en nuestros sistemas familiares, sí, se va a repetir hasta que decimos, ¡Uy, ya te vi! Gracias, ya recibí el mensaje. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, Carla? No, maestra, ninguna. Bueno, entonces, vamos a continuar, porque estoy viendo que son las 7 con 20 y vamos a... Vamos a continuar. Desinterrumpir el movimiento a través de un abrazo, de una caricia, de una muestra de afecto. Recuerden que en principio, que para mí es enfático que lo llevemos a cabo, es propiciar el movimiento de acercamiento hacia los miembros de la familia. Como fue con esta joven, que le digo, mientras sigues rechazando a tus hermanos mayores por parte de tu papá, tus amistades van a ser muy buenas amigas, se van a presentar en pares y te van a dejar. Porque ella tenía años viviendo eso. Ya había visto ella ese patrón. ¿Algún comentario, Carla? ¿Algún comentario, Carla? Voy a revisar, maestra. Sí, dice, si lo no resuelto se vuelve a repetir y que se hace en ese caso. Bueno, lo no resuelto se vuelve a repetir y lo que se hace es una me doy cuenta, trabajo lo mío, pero, 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 pero yo no puedo trabajar por mi hermano o por mis sobrinos o por mi hermana. No lo puedo hacer por los demás. No lo puedo hacer por los demás. Puedo, a través de lo que yo voy aprendiendo, compartirlo con las personas que me lo permitan. Cuando se trata de la familia, es delicado. Yo les comentaba que mis papás enseñaron a mis sobrinos a decirles mamá y papá a ellos. Y a mi hermana le decían por su nombre. Y a mí me decían tía, aunque parecíamos más hermanos que tías sobrinos. Yo empiezo a estudiar constelaciones y le enseñó a mi sobrino menor a decirle mamá a su mamá. Cuando mi madre se entera, me dijo, Gloria, hija, nunca te lo voy a perdonar. Yo dije, uy, no, no lo dije, me incliné en la cabeza y le pedí perdón. Una cosa es la teoría y otra es la práctica dentro de la familia. Entonces, va a ser muy, muy interesante que podamos respetar las formas de relacionarse entre los miembros de la familia. Y entonces, yo empecé a decir lo que hay entre mi madre, mi padre y mis sobrinos, lo dejo con ellos. Son mis sobrinos, ellos son mis padres. Mi hermana es la madre de mis sobrinos, con diferentes papás, dos papás. Y lo dejo con ellos. Entonces, ¿qué se hace? Yo trabajo lo mío. Trabajo lo mío y respeto. Aplico el cuarto principio de constelaciones familiares, de respetar el destino con mayúscula de todos y cada uno de los miembros de la familia. Y a veces me dicen, Gloria, ¿cómo voy a permitir que a mi hija la golpee su esposo? Y le digo, bueno, ¿qué edad tiene tu hija? No, pues tiene treinta. Por Dios. No es una niña de tres años. Aunque tenga situaciones que vivir y que trabajar ella. Y yo sigo trabajando lo mío. Yo como madre trabajo mi propia violencia. Hacia mi madre, hacia mi padre, hacia mis hermanos, hacia el padre de mis hijos, hacia mí misma. Eso es lo que puedo hacer. Y confiar que en su momento los miembros de la familia puedan llegar a constelaciones familiares, constelaciones familiares fenomenológicas y resolver sus situaciones. Eso es lo que puedo hacer. Bien. Vamos. Vamos a ver qué más tengo acá. Ah. Aumento de energía. Vamos a aumentar la energía. Se llama prana. Es el dedo pulgar, la yema del dedo pulgar con el meñique y el anular. Fortalece el sistema inmunológico, mejora la visión de los ojos y recarga de energía. Y voy a dejar aquí esta presentación porque faltan siete minutos. No hay más dudas, no hay más comentarios. Me gustaría terminar. Me gustaría terminar. No, maestro. Ninguno. No, maestro. Me gustaría cumplir. No, maestro. No, maestro.